El reporte del tiempo es presentado por Sibao Mid Proros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal mi gente bella? Feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con frío intenso en nuestra zona, temperaturas que simplemente alcanzan el rango alto de los 20, en algunas zonas los 30 grados, así que muy recomendable el día de hoy abrigarse muy bien. Por ahora, 29 grados para el área de Nueva York, con mínimas de 24, 31 para ustedes en el área Jardín, con mínimas de 22, 27 para nuestros amigos en el área de Conérico, con mínimas de 22. La humedad relativa se estará sintiendo en un 40% con vientos que ingresan desde el oeste dirección suroeste de 10 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 5 y 7 con cielos parcialmente nublados, temperaturas que alcanzan los 20 grados, así que muy recomendable llevar guantes y bufanda porque lo van a necesitar con una humedad relativa en un 53%. Vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el oeste dirección suroeste de 8 millas por hora. Estos vientos podrían estar trayendo inestabilidad para mañana, así que prepárense y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibao Meet Proros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito.